Deshidratador solar de alimentos. Con esta tecnología sencilla, se conservan hasta por un año alimentos secos como frutas, verduras, carnes y hierbas. El deshidratador funciona al utilizar los rayos del sol para calentar el aire que sube, secando las rebanadas de alimentos que se encuentran en charolas. La estructura se puede construir de madera o metal en forma de L. La parte horizontal, llamada colector, capta los rayos del sol. La estructura se forra de plástico negro en la parte de abajo para absorber el calor. En la parte vertical se acomodan charolas con malla de mosquitero a manera de repisas. Finalmente, se forra el deshidratador con un plástico transparente para evitar la salida del aire caliente y el ingreso de insectos o polvo. Las medidas del deshidratador son La parte horizontal o colector de rayos de sol mide 2 metros por 1 metro con 5 centímetros. La base de las charolas es de 1 metro 25 por 30 centímetros. El colector tendrá una inclinación que resulte en 5 centímetros más de altura en la parte de la cabecera. Por lo tanto, las patas del frente miden 35 centímetros y las de la base 40 centímetros. Las charolas se colocan cada 15 centímetros. Cada charola mide 1 metro por 30 centímetros. Es el colector solar con el plástico negro a través de los rayos del sol. Y el plástico cristal hace como una especie de efecto invernadero. Entonces, los rayos del sol entran, se calientan y acá tenemos una entrada de aire frío. Esta entrada de aire frío empuja el aire caliente que se almacena acá. Sube por acá, seca la fruta. Y en la parte de atrás tenemos una chimenea. Aquí es donde sale todo ese aire caliente. De este bastidor para abajo, se le coloca otro pedazo de plástico. Es una especie de cortina. Se engrapa sobre la madera y por los lados se pega con algún té. Es importante mover el deshidratador tres veces al día, siguiendo la inclinación del sol, para captar mejor sus rayos. Conclusión El deshidratador solar es una tecnología sencilla, económica y rápida para conservar alimentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!